Arrancamos el programa hablando, por supuesto, de la media sanción que obtuvo la ley de bases y el paquete impositivo. Ayer el gobierno dio un paso adelante, una condición necesaria, pero no suficiente. Todo esto tiene que ser tratado en el Senado. La situación no es muy fácil en el Senado. No se sabe si se van a obtener las mayorías necesarias, pero bueno, quedan algunos días para seguir tejiendo acuerdos y persuadiendo a los senadores de que es necesaria esta reforma para llevar adelante los cambios que convertirían a Argentina en un país mucho más viable para el desarrollo de su economía y, en definitiva, para la vida de la gente. Para analizar lo que se votó ayer, estamos en comunicación con el economista Agustín Echevarne, que es director general de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlick. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer estar contigo. Igualmente. Agustín, ¿cuál es tu opinión de lo que finalmente se logró votar ayer? ¿Es una ley que quedó con conceptos firmes o es algo que quedó muy diluido? Bueno, yo creo que es un gol del gobierno, claramente, porque pensemos que logró esta media sanción partiendo de que tenía solo 38 diputados y, por supuesto, tuvo que negociar un montón de cosas y dejó muchos temas en el camino que son muy importantes para la gente y que en algún momento vamos a tener que seguir trabajando para que eso se apruebe. Pero cuando miramos lo que se aprobó, claramente es un paso hacia adelante. La reforma laboral implica unas cuantas cosas que van a permitir mejorar el empleo porque se reduce el riesgo de los costos de los juicios laborales, que eso hacía que muchas pines no tomen otra persona nueva porque sabían que el riesgo laboral era tan grande que incluso los podría hacer volcar, o sea, quebrar. Entonces, ahí hay cosas muy importantes. Las privatizaciones creo que es un capítulo muy importante. De nuevo, quedaron muchas cosas afuera, pero muchas cosas son muy positivas. La privatización de las líneas argentinas, las radios, la televisión, eso hasta por un tema de principios. Yo creo que el Estado no tiene que ser el que maneje la información pública, sino que tiene que hacer como están haciendo ahora, como que hace Adorno y todos los días, que dice lo que el gobierno quiere decir, todos los medios lo toman y después cada uno hace la opinión que quiere. Y no tener medios estatales pagados con los dinero de los contribuyentes y que lo que hacen es hacer propaganda del Estado. Cosa que todavía ocurre en las provincias y demás, ¿no? Pero eso yo creo que estaba mal, o sea, creo que está muy buena la ley. Pero también es cierto que quedaron muchos temas afuera que son muy buenos para la gente y que va a haber que seguir trabajando para ellos. ¿Y van a ir como leyes particulares, leyes individuales? Bueno, ahora hay que trabajar por el tema del Senado, que bien mencionaba, falta la media sanción, que es muy importante. Está hasta acá, es una media sanción que es importante, pero falta todavía la aprobación definitiva del Senado. Por eso creo que el capítulo fiscal tiene mucho que ver con eso. Los gobernadores van a querer aprobar el paquete fiscal, precisamente porque el Impuesto a las Ganancias es coparticipable, entonces les ayuda en sus cuentas provinciales. El blanqueo también es coparticipable, ¿o no? Claro, el blanqueo también, tenemos ahí varias cosas que son interesantes para los gobernadores que estaban buscando por falta de caja, que están siempre tratando de buscar más caja, en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es reducir mucho más el gasto público, porque el gasto público en las provincias y los municipios es enorme, y entonces ahí hay un tema que es muy grande. Yo creo que este acuerdo que se ha logrado es un acuerdo en la dirección correcta, pero por supuesto con mucho pragmatismo adentro, porque es la negociación natural que se da en el Congreso, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar en el Senado, que de hecho ya se estuvo negociando con gobernadores y demás, se estuvo conversando para que este proyecto salga por el Senado. Por eso soy bastante optimista en ese sentido, creo que puede salir y es una señal muy buena para los inversores. Recordemos que está también el capítulo... El RIGI. El RIGI, que son reglas que dan beneficios, incluso impositivos y de importaciones y demás, para las grandes inversiones, de más de 200 millones de dólares. Y yo creo que eso está bueno en la dirección correcta, pero también tiene una parte que hace un poco de ruido, lógicamente, porque ¿por qué le vas a dar a una inversión de 200 millones de dólares un privilegio que a una de 100 millones no? O de 50, o de 2, o de 3 millones. Bueno, se opuso López Murphy a eso, ¿no? Claro, porque en realidad el capítulo en sí son beneficios para inversiones, pero que a mi juicio debieran ser generalizados. Porque si necesitamos inversiones, las inversiones son tan buenas las que son grandes como las pequeñas. Puede haber 100 inversiones de un millón de dólares y que generen más empleo que una gran inversión de 200 millones. Que probablemente tiene mucha tecnología y menos mano de obra. Exactamente, que es lo que pasa muchas veces y que son maquinarias que vienen del exterior y una cantidad de cuestiones. Que está bueno, que yo creo que la Argentina requiere esos capítulos y sobre todo mantener las reglas fiscales, porque vos lo que no podías tener, y todavía faltan cosas, falta eliminar el cepo, nos faltan un montón de temas. Pero nosotros tenemos que explotar, por ejemplo, minería. Tenemos allí tres proyectos solamente en cobre que cada uno son de 10 mil millones de dólares, que significa construir ciudades nuevas, mover la construcción, hacer escuelas, hacer edificios, caminos, rutas, ferrocarriles, después las perforaciones. Es un trabajo fenomenal. ¿Cómo pretendés que vengan esas inversiones? 30 mil millones solamente en cobre, por ejemplo, si no les das reglas de juego claras, si no les decís, no te voy a cambiar los impuestos como hacemos siempre en Argentina, que los aumentamos permanentemente, después de que hagas la inversión. Las inversiones en minería, por ejemplo, son tres años de inversión y 30 años de recuperación de la inversión. Si vos al tercer año cambias el gobierno, o al cuarto año, y te cambias el juego, entonces ¿quién va a querer invertir? Nadie, menos en Argentina. Es lo que nuestro pasado nos condena. Agustín, las emergencias que se aceptaron, la administrativa, la económica, la financiera, la energética, ¿le abren las manos al gobierno para desregular, realizar reformas? ¿Cómo van a impactar en la vida cotidiana? Bueno, yo creo que sí, porque parte de eso va a ser, creo yo, todo el cambio en las reglas de juego, igual faltan muchas cosas, ¿no? Pero de las reglas de juego, por ejemplo, del tema monetario y cambiario. El gobierno tiene que ir hacia primero, eliminar todos los cupos y todos los problemas cambiarios y salir del CEPO. Eso es clave. Ahora, después de eso, le va a quedar el problema del impuesto país, que equivale al 7% de recabación, pero que es totalmente, digamos, regresivo, es un impuesto que no corresponde, hay que eliminar. Entonces, hay que ver cómo lo van a ir eliminando a medida que la recabación suba por la mejora del crecimiento. No sé cómo lo están pensando exactamente. La ley del cheque nunca se mencionó, ¿no? Pero era provisoria y quedó definitiva. La puso el ministro Cavallo en la crisis. Siempre pasa lo mismo. En las crisis ponen impuestos. Y nunca los sacan. Se olvidan de sacarlos. Y así pusieron impuestos a los redditos, después fueron impuestos a las ganancias. Así aumentó también Cavallo el IVA del 18 al 21% en la crisis del 95, o sea que fue en diciembre del 94 por el efecto tequila. Permanentemente aumentan impuestos que después matan al sector privado. Ahora tenemos que ir en el sentido inverso. Todavía el primer, digamos, el gobierno decidió empezar por el primer gran impuesto que hay que eliminar, que es la inflación. Entonces concentró todas las baterías en eliminar la inflación. Y la inflación va bajando. Entonces sacamos el informe ayer de cuánto medimos la inflación de abril y nos dio 8,4%. Pero lo más importante es que la inflación núcleo dio 4,4%. Es decir que estamos en el nivel más bajo desde el año 2022. O sea que estamos en un proceso de bajar la inflación con un programa que todos sabemos es muy duro, pero que empieza a funcionar. Entonces el gobierno dice empiezo por ahí. Pero le va a faltar muchísimo. Ajá. Y esta tendencia de baja de la inflación, ¿crees que se va a sostener? ¿Qué obstáculos puede haber en el camino? Porque, bueno, esta recesión que se está generando, los salarios que no alcanzan, el costo de vida, el guadañazo que se le está dando a las jubilaciones, en algún punto o se corrige o la situación va a estallar. Bueno, de hecho empieza a corregirse en el sentido de que, por ejemplo, en febrero los salarios del empleo registrado ya estuvo un poco por arriba de la inflación. Vamos a ver los datos que todavía vienen con resagos, pero debieran, tal cual como decís, empezar a recomponerse en la segunda mitad del año. Y eso es así. Por eso hay una primera parte de la baja de la inflación a este 4,4% que también, recordemos que el 8,4% incluye los precios que van subiendo de la energía, de los servicios. Claro, los que estaban retrasados que suben por encima de la inflación. Ahí todavía falta, ahora lo están postergando algunos de los aumentos, porque ahí todavía falta, te diría, la mitad del proceso. Entonces ahí tenés, o un poco menos, pero falta todavía una parte de ese proceso y eso es uno de los obstáculos para llegar a la inflación mucho más baja. Pero el otro obstáculo importante es que el Banco Central todavía tiene pasivos remunerados muy elevados. Si bien recuperó reservas, porque compró 14.000 millones de dólares, estábamos en terreno negativo y ahora estamos en terreno positivo de reservas netas, pero los pasivos remunerados si bien han bajado en términos de la cantidad en función de la base monetaria, que estaba en 2,8 veces y ahora está en 2,4 veces, allí ves que el proceso todavía le falta a un largo camino. Entonces ahí tenemos un tema. Este segundo trimestre el gobierno va a querer seguir mejorando la situación del Banco Central. Recordemos que heredó una herencia que recibió fue tremenda. Sí, sí, sí. La última y apelando a tu brevedad. ¿Cómo pensás que va a terminar el tema de la reimplantación del impuesto a las ganancias? ¿Es un punto que en el Senado se va a sostener? ¿Se van a hacer excepciones para los trabajadores patagónicos? ¿Va a tener algún tipo de cambio? Bueno, no lo sé exactamente. Lo que sí te puedo decir es que los gobernadores son los que quieren ese impuesto. O sea, que son los que venían negociando para que eso se reinstale. Si no sacó masa por un tema de populismo durante la campaña electoral, lo quieren reinstalar. Y de hecho, cuando mirás los países que funcionan, el impuesto a las ganancias es uno de los que tienen que quedarse. Sí, por ser progresivos. Claro, pero se tienen que ir ingresos brutos. O sea, si restableces esto y sacás ingresos brutos, te van a sacar una parte de tus ganancias a las personas que ganan más de 1.800.000 pesos y sobre todo a los que ganan más de 4 millones, que es un impuesto progresivo. Pero si te sacan, por ejemplo, ingresos brutos, los bienes en el supermercado van a valer menos. Entonces, tu salario va a valer más. Bueno, ojalá bajen los bienes en el supermercado. Eso nunca lo vimos. Aún quitando impuestos. Bueno, pero es que no han quitado muchos impuestos. En Argentina siempre suben impuestos. Sí. Pues si vos reducís impuestos, naturalmente eso se va trasladando al mercado. No el primer mes, pero lo vas haciendo con el tiempo. Sobre todo cuando abrís las importaciones. Si abrís las importaciones bajando los arancieres a las importaciones, vas a los precios internacionales. hoy tenemos algunos elementos, algunos medicamentos, por ejemplo, que valen tres veces lo que valen en Londres, en Inglaterra. Lo cual es un disparate total. Si tuviéramos un esquema abierto y competitivo, jamás podría ocurrir eso. Bueno, hasta hace poquito los uruguayos venían a comprar medicamentos acá. El mejor paseo era ir a la farmacia para los uruguayos. Porque en Argentina lo que hacemos habitualmente en lugar de corregir los verdaderos problemas es el exceso de impuestos, el exceso de regulaciones, los problemas de la logística, la falta de inversión en el transporte, en los trenes, todo eso que es el sobrecosto de la Argentina, el aumento de las tasas de interés porque el Estado no paga sus cuentas y el riesgo de los países es inmenso. Entonces los sobrecostos enormes que tiene la Argentina que te la hacen cara, ¿cómo lo corrigen? Devaluando. Entonces al devaluar destruís los salarios pero claro los bienes son todos más baratos para los que están de afuera. Entonces el que viene con el salario uruguayo, chileno, boliviano, de todos los países que cruzan las fronteras a comprar en Argentina es porque destruimos la moneda argentina y destruimos los salarios en Argentina. Entonces cualquiera que viene de afuera puede llevarse cualquier cosa y viene en el DM2 porque les parece tan regalado que les regalamos nuestros productos. pero esa no es la manera de salir adelante. La manera de salir adelante es con una moneda sana y resolviendo los verdaderos problemas de competitividad sin devaluar, es decir, sin bajar los salarios porque devaluar es bajar los salarios. Gracias Agustín Echeverne por haber estado con nosotros. Siempre es muy claro tu análisis. Hablamos con el director general de la Fundación Libertad y Progreso. Muchas gracias y hasta la próxima. Un gran abrazo. Igualmente, adiós.